Desde TEDIC, organizamos dos eventos que buscan profundizar en dos temas críticos de nuestro tiempo, la deshumanización digital y el surgimiento de los llamados robots asesinos. A través de la campaña internacional Stop Killer Robots, buscamos ofrecer una mirada crítica a los desafíos éticos y sociales que enfrentamos en la era digital. Considerando que el arte y el activismo son dos expresiones exclusivamente humanas, procuramos que las mismas se unan en una exposición que funcione como una reexistencia a estos desafíos. El jueves 30 de noviembre presentamos la exposición Robots Asesinos y Deshumanización Digital, de qué hablamos y por qué nos afecta, donde más de 100 personas disfrutaron no solo de una exhibición artística, sino también de un llamado a la acción para generar conciencia y promover regulaciones contra el uso de armas autónomas, que refuerzan la discriminación y la desigualdad. Las personas también pudieron disfrutar la exposición de las obras de destacadas artistas paraguayas como Alegría González, con su obra Archivos de Sentimientos, y la presentación Binarie, de Laura Mandelik y Victoria Musi, que cuestionan la binariedad de la tecnología y del género. En la mañana del lunes 4 de diciembre, extendimos nuestra muestra a la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, donde buscamos profundizar en los desafíos éticos y legales de la automatización de armas letales y la necesidad de una ley integral de datos personales en Paraguay. Participaron diputados, senadores, representantes del Ministerio de Defensa y de la Academia Diplomática de Paraguay. Este evento fue una oportunidad para explorar cómo el desarrollo de estas tecnologías impacta en nuestros derechos humanos y la importancia de contar con un papel activo por parte de los Estados en cuestiones de políticas y tecnología a nivel internacional. Además, el sábado 9 de diciembre, llevamos la muestra sobre robots asesinos a la Feria Robusta, donde más de 20 ilustradoras paraguayas expusieron sus obras en una jornada de feria colectiva en la que pudimos compartir, desde una perspectiva artística, nuestras preocupaciones sobre la deshumanización digital y el uso de armas autónomas. Desde TEDIC creemos que la tecnología debe ser un vehículo para la paz, la justicia y la igualdad. Es hora que actuemos.